¿Puedes creer en los malos espíritus o no? Que te sean indiferentes o no. Burlarte y creer que son solo cuentos de viejas o alucinaciones de una mente enferma. ¿Quién está alerta ante un enemigo que no existe? ¿Quién le teme a lo que no se ve? El mal es real. Siete espíritus malos entraron en mí. Te grité en mi interior y me escuchaste. Gritaste con la autoridad de un rey. Salí de ella. El Hijo de Dios me sonrió y con una voz amorosa me dijo María, al que cree, todo le es posible. Yo, María Magdalena. El Hijo de Dios me sonrió. 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 El Hijo de Dios me sonrió.